Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego Android. No, la velocidad no es casualidad. Crazy Taxi Gazillionaire, o como se pronuncie, ya está disponible en Android. Es un juego súper loco, como dice su propio nombre, y aunque el uso es muy sencillo, simplemente tendremos que ir pulsando encima de las personas que nos piden un taxi para recogerla y llevarlos a donde quieren, eso sí, haciendo piruetas y barbaridades por el camino, es divertido. Tiene un poco una parte de gestión ahí oculta en la que tendremos que comprar coches, contratar conductores, ver cómo podemos maximizar nuestros beneficios, gastar ese dinero en otras cosas. Es un juego gratuito y tiene una banda sonora bastante llamativa. Es muy años 90... En fin, que mola. El juego, como decimos, no necesita ningún tipo de pago. Tiene pagos y compras dentro de la aplicación si queremos usarlo. Los gráficos son bastante curiosos, tiene unos giros de cámara un poquito raros para asimilarse a Crazy Taxi, el original, o la versión que ahora también está gratuita en el Google Play Store. ¿Merece la pena instalarlo? Sí, y probarlo también. Eso sí, si luego cuando terminéis de jugar os duele un poquito la cabeza, que no se diga que no os lo he advertido. Yo he acabado un poquito... ¡Wow! Maradito. Pero bueno, es un juego que mola y que tenéis que probar. Más en el vertical. ¡Suscríbete al canal! Gracias.